Hola, mi nombre es Rosy. Hoy vamos a hablar de la sábila. Aquí tengo mi pedazo de sábila. Si no tienen sábila, también pueden conseguir sábila en botecito que ya venga en forma de gel. Pero obviamente lo mejor siempre es fresco. Uno de ustedes me pidió un video de sábila ya que les gustó tanto el video del banano. El comentario que me dejó Suhani Sharma, este fue en el canal de inglés, fue me encanta tu canal, tu simplicidad. Dice, ayer usé la cáscara del banano después de haber visto tu video y el resultado de mi piel fue buenísimo. Tengo acné y me salen espinillas, pero después de usarlo se siente que hidrata la piel. Puedes hacer un video de sábila también. Muchos abrazos y buenas vibras para ti. Entonces en este video les voy a compartir tres formas que pueden usar la sábila en la piel, en el pelo y para tomar. Para que tengan beneficio no solo en el exterior, pero también en el interior. Y sin más hablar, vamos a empezar. La primera receta que te quiero compartir es para la piel. Esta es una mascarilla usando sábila. Como les dije anteriormente, siempre es usar mejor sábila fresco, pero si no tienen pueden conseguir en la tienda el gel de sábila que ya viene hecho. Para la mascarilla van a usar un pedacito de sábila y lo van a machucar muy bien. Después yo le pongo agua de rosa. Si no tienen agua de rosa, lo pueden hacer en casa. Yo lo compro de Amazon, el que ya viene hecho. Y si no lo tienen disponible, pueden usar el jugo de limón. A mí me gusta el agua de rosa porque huele muy rico. Me encanta la esencia y tiene muy buenos beneficios para la piel también. Deja la piel suavecita. Y si ustedes gustan, lo pueden hacer en casa. Ya les hice un video, les voy a dejar el link. Y agave. El agave es derivado de la planta. Así que estamos usando aquí todos los ingredientes a base de planta. El agua de rosa y el agave más o menos como una cucharadita. Y mezclan todos los ingredientes muy bien. Ya una vez esté todo bien machucado, ya se lo pueden aplicar en su cara. Evitando el área de los ojos. Y se lo apliquen en la cara como una mascarilla. Les va a dejar la piel fresca, suave. Más o menos se lo pueden dejar de 15 a media hora. Y los beneficios de la sábila es que tiene antioxidantes, es antiinflamatorio. Así que si tienen acné, es una buena mascarilla para reducir la inflamación de todas esas ronchitas. O simplemente para dejar la piel más fresca. A mí me encanta. La siguiente forma para aplicarlo en el cabello. Les va a ayudar si es que tienen caspa o simplemente porque quieren el pelo con más brillo, más saludable. Y es una mascarilla también simple. Lo único que van a necesitar es como una cucharada de aceite de coco. Huele riquísimo. También unas gotitas de aceite de té de árbol. Eso les va a dar una sensación como de frescura en su cabeza. Y por último, la sábila. También solo un pedacito. Y vamos a hacer lo mismo. Van a mezclar todos los ingredientes hasta que todo esté bien machucado. Ya que una vez tengan lista esta mezcla, ya se lo pueden aplicar en la cabeza. Y se lo van aplicando poco a poco. Y como les decía, esto es buenísimo si tienen caspa, si los niños. Por ejemplo, a mi niña Lynn, el shampoo de caspa no le ha funcionado tan bien. Cuando le pongo esta mascarilla, la cabeza se le ve más hidratada. El pelo con más brillo y la caspa se eleva. Y la última forma que pueden usar la sábila es por dentro. En el interior como un... Lo pueden usar en jugo. Puede ser limonada, un batido. Aquí les voy a compartir una receta de un batido. Bien simple también. Simple pero riquísimo. Y lo que van a necesitar es un pedazo de una sábila. Le van a poner manzana. En este caso puede ser cualquier manzana. Yo porque quería que todo fuera verde. Entonces usé una manzana verde. El jugo de un limón. Y yo usé agua. O también pueden usar el jugo de naranja. Lo mismo. Ponen todos los ingredientes en un vasito. Y a mezclar. Esto para tomar es riquísimo. A mí me gusta porque tiene un sabor fresco. Y de verdad se siente que estás hidratando tu cuerpo. Y sobre todo si es un día de calor. O no importa cómo esté la temperatura. Pero sobre todo cuando hace calor. Te mantienes sintiendo fresca. Hidratada. A mí me encanta. Y para extra beneficios. Si ustedes gustan. Hasta le pueden poner espinaca. Y este batido lo pueden tomar en cualquier momento del año. Si ustedes van a salir. Le pueden agregar hasta hielo. Para que se sienta aún más fresco. Y los mantiene hidratados. Y es simple. Pero bien rico. A mí me encanta. Bueno. Hasta aquí el video. Aquí les compartí las tres recetas. Para la piel. Para el pelo. Y cómo tomarlo. Para que como les dije antes. Tengan los beneficios. No solo por fuera. Pero también por dentro. Si algo se me olvidó decir. Va a estar en el blog post. Que también va a estar el link. En la cajita de descripción. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales. Con el mismo nombre. Lynn Sire. Y para más cosas así de belleza. De beneficios. De mascarillas. O las comidas que comer. Ya tengo disponible en mi blog. Dos ebooks. Uno que se enfoca más. En lo que es estilo de vida. Del veganismo. Y el otro más en belleza. Sobre mascarillas. Maquillaje. Que pueden hacer. Con ingredientes de su cocina. Los dos ebooks están en inglés. Les voy a dejar el enlace. En la cajita de descripción. Y ya saben que me pueden seguir. En todas las redes sociales. Con el mismo nombre. Lynn Sire. Si les gustó el video. No se les olvide darle like. Y lo pueden compartir. Y si no lo has hecho. Te puedes suscribir al canal. Muchas gracias por ver como siempre. Y te veo en el próximo video. Besitos. Bye. Chau.